7 de la mañana, 26 minutos. Gracias a todos por seguir en nuestra compañía. La ciencia y la tecnología juegan un papel fundamental para combatir la epidemia del coronavirus en el mundo. En Ecuador, la academia impulsa importantes investigaciones para aportar a una mejor comprensión de la enfermedad e incluso desarrollar una cura. La Universidad Regional Amazónica Iquiam, ubicada en la provincia de Napo, plantea varias propuestas para enfrentar el COVID-19. A largo plazo se busca reconocer las posibles variedades que presenta el virus en el país, mientras que en pocas semanas se desarrollarán pruebas de COVID en las instalaciones de la universidad. Proyecto que está cerniéndose con varias universidades en reconocer algunos compuestos que puede haber en algunas plantas que pudiesen tener una actividad antiviral. La Universidad Católica del Ecuador, en Quito, cuenta con un importante departamento de biología que semanas atrás inició estudios sobre el SARS-CoV-2. La tragedia también son oportunidades para hacer investigación y no para que en este momento logremos paliar, sino incluso que podamos prepararnos para el futuro. No obstante, ambos profesionales coinciden en la necesidad de impulsar el sector científico y de investigación en el país, no solo con recursos económicos, sino también con mayor agilidad por parte de las autoridades al momento de aprobar proyectos de investigación. En tiempos normales para conseguir un permiso de investigación son seis o ocho meses, un año. Los laboratorios de ambos centros universitarios ayudan en la detección de casos de coronavirus. Tenemos la tecnología necesaria, tenemos el personal, el talento humano capacitado para desarrollar las pruebas y también ya hemos implementado los protocolos necesarios de bioseguridad para poder trabajar con estas muestras. Otro ejemplo se encuentra en el Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito, donde los médicos aplicaron conocimientos de experiencias previas como la gripe AH1N1 y hoy replican protocolos utilizados en Wuhan, la ciudad china que fue el epicentro del brote. Se llama la escala temprana de riesgo. Estuvimos realizando guías y protocolos de manejo para los pacientes, siempre buscando información actualizada. En la práctica, Ecuador está en la capacidad de replicar procedimientos médicos desarrollados por potencias mundiales. Desde esta semana, la Casa de Salud aplica a sus pacientes críticos una técnica implementada en Estados Unidos con plasma convalesciente. Es el plasma que tiene anticuerpos de personas que se han recuperado del coronavirus. Aunque en el mundo aún no existe una cura, la puesta en marcha de estos procesos médicos y de investigaciones permiten que Ecuador, al igual que otros países, logre vencer a la enfermedad. Ya no hay solo dermatología, cirugía. Ahora todos somos médicos enfrentando el coronavirus. Coralía Pérez, Medios Públicos. Siete de la mañana, 28 minutos. Investigadores de la Universidad UTE de Quito, en colaboración con el municipio de la capital, analizarán aguas residuales para detectar la presencia del nuevo coronavirus. Esta es una técnica indirecta que permitirá entender cómo evoluciona entre la población y en qué sectores existe mayor carga viral. La epidemiología basada en aguas residuales ha permitido descubrir elementos del genoma del SARS-CoV-2 en los sistemas de varias ciudades del mundo, por lo cual investigadores de la Universidad Técnica Equinoxial buscarán evidencias en Ecuador con apoyo del municipio de Quito. Pues se comenzaron a analizar las aguas residuales, entonces estos estudios se hicieron en París, en Italia, en otros lugares más y en algo más cerca, pues recientemente en Costa Rica también se logró detectar partículas virales del SARS-CoV-2 en aguas residuales. ¿Cuántas partículas virales existe por mililitro de agua? Y a partir de eso tú puedes calcular más o menos de manera indirecta cuántas personas estarían infectadas por la COVID-19. Según Santiago Guerrero, el proyecto piloto arrancará en los próximos días con un equipo multidisciplinario. El primer paso será detectar el virus en las aguas contaminadas. El gran problema de esto es que, comparado con otros países, es posible que nuestras aguas hervidas tengan una composición química que hagan que el virus se haya degradado. Si se logran resultados positivos, la investigación permitiría mapear el virus en la capital, explica Isaac Armendariz, miembro del equipo. Como vamos a recibir las aguas, pues vamos a tratar de focalizar un poco cuáles son las zonas de la ciudad en las que hay más tasas de contagio. De esa manera podemos entender mejor cómo se distribuyó el virus en la ciudad. Según los investigadores, esta técnica indirecta de detección del virus se usa en países donde no es posible aplicar pruebas a toda la población. Nosotros podríamos ver de manera indirecta, en base a cálculos matemáticos y tomando en cuenta diferentes aspectos epidemiológicos, podríamos saber cómo va evolucionando la población a nivel del contagio. La información que resulte del estudio podría aportar para la toma de decisiones tanto a autoridades como a la población. Podríamos ver cuando se pase el semáforo rojo a la marido a ver si estas partículas virales se detectan más. Esta investigación es parte del apoyo que la comunidad científica y educativa está brindando a los gobiernos. Sofía Montoya, Medios Públicos. Siete de la mañana, 31 minutos, y el doctor Daniel Simancas, epidemiólogo de la Universidad UTE, se encuentra con nosotros esta mañana para conversar sobre el comportamiento de la enfermedad, el COVID-19, en nuestro país. Doctor Simancas, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias a Ecuador TV. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, hemos visto en estos últimos reportajes cómo la comunidad académica científica está, en la medida de lo posible, en medio de sus limitaciones y demás, trabajando e investigando en torno a la presencia del coronavirus en el país. ¿Qué se puede hacer desde la comunidad científica académica de nuestro país para tratar de entender de mejor manera esta enfermedad? Bueno, muchas cosas. La investigación realmente es un pilar para combatir la epidemia. Varios países han invertido muchos millones de dólares en investigación, por ejemplo, en la determinación de las características genéticas del virus, que inclusive, a decir de algunos estudios, te permite orientar por qué hay tantos resultados falsos o negativos en las pruebas diagnósticas de COVID. Quizá los controles que se utilizan en estas pruebas podrían estar, no corresponder directamente a las cepas que se están investigando. El otro tema es lo que la Universidad UTE estaba mencionando, la detección epidemiológica del virus en aguas residuales. Es decir, la comunidad científica ha apoyado, está implementando, igual la Universidad UTE está pronta a realizar, a contribuir a las pruebas diagnósticas de COVID con nueva tecnología también, pero no hemos tenido el apoyo suficiente. Yo sé que el país está en crisis, pero no hay una convocatoria directa para fondos, por ejemplo. Entonces, la universidad está haciendo lo imposible para tratar de contribuir. Y creo que lo ha hecho, que lo está haciendo y veremos pronto los resultados. Hemos participado en varios foros asesorando de manera en la parte epidemiológica, que es mi área. Yo creo que hemos respondido adecuadamente, a pesar de que a veces calamos en oídos sordos. Bueno, este es un momento propicio. La situación crítica, este momento tan difícil que está viviendo Ecuador y el mundo, nos hace pensar también en la necesidad que ahora más que nunca es importante encaminar los esfuerzos para el desarrollo de investigación científica frente a amenazas como las que estamos viviendo ahora. Por ello, es importante y hemos visto el esfuerzo mancomunado de distintos países que en equipos científicos se están desarrollando y desplegando estudios especializados para tratar de entender a la enfermedad. Pero ahora, bajo estas circunstancias, entendemos la importancia de la investigación y de poder desarrollar estudios que permitan entender este tipo de problemas. Sí, definitivamente. Ahí yo, por ejemplo, desde el pésimo manejo que hubo del ébola en el 2014, se formó una coalición para la innovación, para la preparación de las epidemias. Este fondo tiene 7.4 mil millones de dólares, es de alrededor de 40 países y definitivamente que está apoyando varias investigaciones científicas. Nosotros hemos concursado para varios fondos en Estados Unidos, en Canadá. Es decir, los países se preparan porque ya se venía la premonición de que estos virus podrían atacar de una manera importante. Y en este sentido, pues, se están haciendo esfuerzos tanto para encontrar medicamentos como vacunas, ¿no? Que sería, en estos momentos, lo ideal para poder enfrentar esta pandemia. Es decir, la investigación es la que nos dará las armas para combatir a este monstruo que es este nuevo coronavirus. Y la inversión tiene que ir ahí, no en armamento, por ejemplo. Es decir, Ecuador es el segundo país en Latinoamérica que invierte en armamento. Y en investigación estamos todavía muy bajo. Doctor Simancas. Entonces, eso llama la atención. Doctor Simancas, y frente a todo lo que está ocurriendo, ¿cómo ve usted la posibilidad de, en un plazo, en un futuro corto o mediano, ya encontrar una eventual cura, una eventual vacuna, o un medicamento específico para detener y enfrentar decididamente al COVID-19? Hemos ya entendido y nos hemos enterado también que Israel, por ejemplo, ha descubierto anticuerpos que han resultado positivos en este proceso de lucha contra el COVID. En Alemania también se han desarrollado importantes investigaciones. En Japón, de igual forma, durante estas semanas. Pero, ¿qué tiempo más tendrá que esperar el mundo para poder encontrar una cura definitiva para el COVID? Mira, yo soy muy cauto en el tema de fármacos. Es decir, hasta que no haya un fármaco muy comprobado, las medicinas podrían causar más riesgo que beneficio. Y yo estoy muy confiado que pronto podremos encontrar una vacuna para este virus. Entonces, en este sentido, hay varios grupos. Hay 119 grupos de investigación en el mundo, de acuerdo a la revisión sistemática que hizo el grupo, el CISPEC de la UTE, 119 proyectos. Y los que están más cerca serían alrededor de 7 u 8 vacunas, ¿no? Entre ellas, 3 de Estados Unidos, que son vacunas modernas, por lo cual no estoy seguro si es que demorarán un poco más que las otras. Hay dos que están muy cerca, Oxford y China. Tienen unas vacunas que utilizan coronavirus de animales que no infectan al ser humano, pero que podrían llevar información del virus y activar anticuerpos. Entonces, ellos están ya empezando las pruebas en seres humanos, pero esto tiene que tener fases, ¿no? Es decir, una fase con voluntarios, una fase comparativa y luego una fase ya de comercialización. Pero hay dos cosas importantes. La primera, que el reto es que quizá esta vacuna, cuando ya esté muy avanzada, no tendrá pacientes en quienes testear, en quienes probar la vacuna, si los países logran inmunidad ya sin vacuna. Y el otro reto es que a nosotros nos llegue la vacuna. Entonces, nos pondríamos en una lista larga, que la producción tendría que ser de miles de millones de vacunas, de dosis. Y entonces, el reto de los países es hacer una coalición para que llegue a aquellos países que realmente no hemos logrado controlar adecuadamente esta pandemia. Claro, el proceso todavía es largo y, eventualmente, la determinación de una vacuna tomará su tiempo para que llegue a nuestro país en caso de que se haga este descubrimiento a nivel científico. El día de ayer, bueno, hace pocas horas, la Organización Mundial de la Salud, a través de sus principales voceros y autoridades, advertía que el coronavirus podría ser un virus endémico. ¿A qué se refiere esta advertencia y este anuncio de la Organización Mundial de la Salud? Mira, cuando se convierte en una endemia, es decir, será uno de los cinco virus que circulan normalmente cada año donde nosotros, de ejemplo, es la influenza. La influenza llegó para quedarse. Entonces, nosotros tenemos vacunas cada año y todo. Entonces, todavía no es 100% seguro, pero lo más probable es que este virus tenga un comportamiento estacional. Es decir, que se vaya y en un año regresa. Entonces, a eso es lo que le llaman a ellos el comportamiento estacional. Es decir, que se quedará para siempre. Primero, estos dos años, o sea, este año y el siguiente, trataremos de combatir a estos brotes que se darán durante este año y el siguiente. Pero probablemente este virus lo tengamos para siempre. Es decir, tendremos que hacer la investigación avanzar para tener una vacuna cada año, así como lo hacemos para influenza. Cada año tendríamos que vacunarnos para el coronavirus. Y esto a nosotros como especie humana, ¿a qué nos obliga? Frente a esta realidad, pensar que el coronavirus finalmente se quedará entre nosotros para siempre. Esto simplemente nos tiene que llevar a pensar en un nuevo estilo de vida a todos. Y otros países que sí lo tuvieron, estuvieron mucho más alertas, son mucho más conscientes, mucho más disciplinados. Y entonces a nosotros nos atacó doblemente. Es decir, por no haber tenido una experiencia previa, como otros países asiáticos, por ejemplo. Y por no tener esta cultura de la higiene, del distanciamiento, del saludo. Si tú vas a varios países europeos y asiáticos, el saludo no es afectuoso, fraterno. Entonces esa cultura, desgraciadamente, porque a quien no le gusta un abrazo, un estrés de manos, pero tendrá que cambiar eso, por lo menos hasta que encontremos una posible cura o vacuna para poder combatirlos. Entonces, claro, el lavado de manos es fundamental. Siempre se ha insistido como promoción de la salud. El lavado de manos es muy importante. El uso de mascarilla, el distanciamiento y el respeto, ¿no? El respeto quizás sea un cuarto punto ahí que no lo estamos tomando en cuenta. Que si uno está enfermo no puede ir a un estamento público tosiendo, escupiendo en la calle. Yo sí hago un llamado a difundir este cuarto punto. Es decir, lavado de manos, mascarilla, distanciamiento y el respeto que debería tener los ciudadanos para cuidar al resto de personas. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Simancas. Sin duda muy importantes estos comentarios que nos ha compartido durante estos minutos y estas recomendaciones también para aprender a convivir con esta enfermedad que seguramente la tendremos entre nosotros durante un muy buen tiempo. Gracias, doctor Simancas. Muchas gracias a ustedes. Muy gentil. Agradecemos al doctor, perdón, Daniel Simancas, epidemiólogo de la Universidad UTE de la Ciudad de Quito por ofrecernos información relacionada a la presencia del COVID-19 en el país y también sobre los avances científicos e investigativos para tratar de encontrar una cura y frenar el avance de esta enfermedad en el mundo. Siete de la mañana, 43 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros.